¿Vas a llevar de eso, no? Ay, no, qué dolor de nariz salía ahí de la cocina esa. De la garganta del zumo. El chapo ya está a punto de hacer el arroz, hay que estar pendiente. Mire, 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 mire. ¿Cómo no? ¿Ya por qué el primero? ¿Y en serio puede ir? ¿A hacer longaniza, pues? Ah, ya tengo un amigo que le va a ayudar a probarlo. ¿Sí? ¿Qué fue fuerte el liga? Digo, del estómago, la cosa. Si viene preparado con Pepto Bismol y Alcáder. ¿No es lo que hacer, pues? Ya, ya vio el papá. ¿Y de verdad tiene valor? ¿Y solo unas cosas malas, piso? No, no, aborita. No, cama. ¿Y de verdad tiene valor de tomarle fotos a esos, güey? Cosas que nunca voy a hacer, porque... Si quiere que la esposa él prepara, va. ¿Quiere llevar una foto así? Sushi, prepara. ¿Abre, por eso? Pero esta es una aberración al sushi. ¿Quiere llevar esa foto? ¿Sí? Si, yo la voy a enviar. Ya, ya, yo la tengo. No te preocupes, no te preocupes, que esa foto llegue. ¿Qué es bueno que la foto no va a llevar dolor de estómago? No lleva el efecto. ¿Y cómo queda el chorizo? Es lo único bueno. Ah, eso sí, no sé. ¿Qué? Quería mover el chorizo. La organiza. Y se marchó. ¿Por qué la organiza de vino? No, 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 porque después va a ser que la arruinaron. Pues, por ahí dije la chiquilín, ya había algo malo. Sí, hay unos que la roban por fuera y otros que la arruinaron por fuera. ¿Sí o no? Vaya. Bueno. Hay de dos clases, sí. Pero hay que ver cómo cuando lo partes, cómo le queda tan bien. Porque para mí que si lleva nomás la piel por fuera, obviamente da más firmeza, supondría yo. Por ejemplo, si la... Tiene que hacer ver. No, 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 no. ¿Cómo crees? Nosotros nunca hablamos a la espalda de la persona, vos. Y menos a las espaldas, no. Voila, voila. Excelente, chef. Qué horror. Un aplauso todavía hasta que lo corten. Falta que lo corten y que se mantenga. El mejor plato, el número uno. Me superaste. Esos son chorizos de... Es lo que queríamos ver. Es que se te deja enseñar. No, no, no. Seiscientos. Ay, no. Estaba aquí. Sí, va. Pero ahorita lo queremos así. Sí, va. Es que te lo hagas. Le comieron. A ver, no. Con el cuchillo le está partiendo la carne en la cacerola. En la cacerola. O sea, hoy que ya la tiene ahí. Muy lindo. Nuega. Nuega, ¿dónde? ¿Qué provecho, Chimitín? Bueno, nuega. Bien, el teléfono. ¿Qué? ¿Qué es nuevo? Las torrejas. ¿Qué? Me está llamando la chava y dice que se aprendiste a cocinar. Ah, pues, decíle que no, porque definitivamente. ¿Aló? No veía. Sí, no veía. Mire. Ay, no veía. Qué raro, ya. Se hubo un hombre tan inútil que no sabe ni cocinar. Solo la sarca le es escaso. Sí, solo la... Bueno, solo mi amiga, que tú. ¿Estás ciega o estuvo ciega? Estuve. Bueno, está ciega todavía. Está ciega. Sí, está ciega. No, sí, definitivamente. Yo creo que va a ser torrejas. ¿De quién? ¿De qué? No. Ya, torrejas. Ya, torrejas. Mario. Y yo creí que en Semana Santa hacían torrejas. No, pero no, viene el chimirín y le dice... ¿Yair va a comer torrejas todos los días? ¿Qué gordito va a estar? Solo en el voladito no le ha puesto nada. Está poniendo el plátano y ahí lo va a hacer de sí. ¿Cómo? Venía el chimirinba y le dice... Está haciendo nuevas. Pues, compadre, le dice... Pues, la plástica, es plastificado. Igual que el de tu amigo Diablo que quiere un dólar de atención. Dios me guapo. No. Parece caca de gato. Y es chiqui. No. Me tomaba el estómago. Ha. Es para así. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pedo? Me falta el otro pollo, pero dale, Dope. ¿Vos, dale entonces? ¿Por qué? Y aquí lo agarro a mi solo. Ey, vos que de verdad querés atención, va. Desde el rato lo agarrando. Desde el rato andaba. Por lo que dice en el video, que aquella, la bella sabe tortear y sabe cocinar. Ajá. Pero, ¿y vos qué sabes hacer? Vamos, que ahí hay un chiste, ahí hay un chiste, vamos. Oiga, acá más delicioso, y que solo eso sabe hacer. Ay, Dios, es que él piensa que toda vida va a vivir con eso. Y eso. Hablamos. ¿Qué opinas? ¿Vos y yo no? Por lo menos Chuga no entretiene con las payasadas que dice, pero este es hilo. Ahí lo va a decir algo. Pero y lo pones en la noche, Tik Tok, hija, ay, no. Si ahí sí. Es que como aquí no le dan un regalo por eso. Y para qué tiene otro poste en el canal si este no hace nada. Espero para trabajar si sirve, Jenny. Ay, pero solo para eso. Y para eso sirve, hija. Es que vos no andas con él, por lo visto, cuando estaba trabajando. Por eso, ¿no? O sea, aquí con otro poste, ella es la blota. Ah, pero siquiera hablo, no como ella es el panaste. Oye, dejo la gente que está todo atrasado. Como ahí no le está tirando, viejo. Como ahí no le está tirando, viejo. Como no le está tirando, viejo. Que en el video no le está tirando, te leones por uno habla. No, pero allá sí habla. Vamos, vamos por la ayuda, vamos por la ayuda, como se llama, la mamá de, la mamá de, 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 de la niña Juana, de la niña Juana, vamos para la niña Juana, para la niña Juana, si se puede, como le dice, mi, 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 como le dice, mi, ah, tal vez una parte, no sé, un poquito le lleva, este, como, como le dicen mis colaboradores, o mi, mi equipo, le dice, mi, mi solidario, mi solidario, vamos, mi solidario, ustedes pueden, vamos, ustedes pueden, mis solidarios. Ajá. Igual que no hay santos. Imitador de no hay santos. Ah, o sea, que imitador barato. ¡Deje de tapar, carajo, deje de tapar! Imitador barato de no hay santos. ¿Le ayudar a la gente desde antes de entrar al canal? No, porque aquí la está diciendo la, 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 imitador barato de no hay santos. Deja de baja. Deja de al día, se iba a bajar a la gente. Ah, por eso es que ha sido político, va, por eso es que ha sido político. Míreme, dice Elba que le ayuda a la gente, y a Pululo dicen que ni un cinco le ayuda. No le creo a Pululo. ¿Y no anda Pululo por ahí? No, dice que ni un cinco le ayuda. Y ese sí es tema de cocinar. ¿Eso sí? ¿Y si es bueno los consejos de eso? Nada. Nada. O sea, cuando Pululo se enferma, se le brina el carro, no le ayuda en nada. Cuando él está en batalla, en la mañana viene Lulo y dice, no saben cuánto ganó, dice. No, no sé, es que ni quiera me dice nada, dice. Mamá, ¿sabe qué? Porque el día, dijo Pululo, no, dijo, este es solo haciendo batalla, pase la noche, aparte de que me desvela, dijo. Y no me desvela. Y otra dijo que ni siquiera nos lleva, nos dice, mira, le voy a dar para la comida. No, y que, es que. Y dice que la casa solo llega a comer a la casa donde es. En serio, o sea, que ahí come. Y Lulo lo dijo, y con Lulo, allá andábamos en la huerta, y Lulo llegó y se nos acercó. Vieron, muchachos, que estaba mal en el hospital. Y acá en esa zona, en la batalla pasa y no me ayuda. Ni siquiera verlo, dijo que había ido, ¿verdad? Esa vez. Ni siquiera verlo fue, hija, ni siquiera preguntar. ¿Ah? Al papá no fue a ver. No, no, al papá no fue a ver. ¿Qué pasa en la nave? Capana. 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 A Lulo no le ayuda porque como no le puede grabar y cambió la gente de afuera. Ah, Lulo. Lulo. ¿Cómo estamos, Lulo? Ahí estamos. Aquí tenemos este arruinado, inútil, mira. Es más hijo que tenemos, ya. Vale, Capana. Vamos, Lulo. Vengase, Lulo, vengase, Lulo. Ay, sapito, sapito. No. Y ese poquito de huevo para el pijo de arroz. No le diga nada. Él está haciendo todo, todo aparte. Sapo. Sapo. Y hasta, hasta eso le echó, hasta eso le echó, no pimienta. No, pimienta nada más. Alejate de mí, enemigo. Ahora una pregunta, ¿qué están inventando esto? A ver, pero lo que creo yo que quieren hacer es como diciendo, ah, vamos a robar a las pichas. Pero mire, mire, mire. ¿Qué estás haciendo? Traten de decir, ah, las pichas no tuvieron nada de decoración, ahora les vamos a demostrar a nosotros. Eso es lo que están tratando. Pero es que están haciendo. No me vas a decir que iban a querer poner los platos encima. No, claro. Ah, lo van a levantar después. La hoja de envuelta tiene que ser mojada, tiene que ser mojada la hoja de envuelta. Porque usualmente cuando está seca, cuando se corta, se desmorona, se desmorona. Por eso tiene que estar mojada. Singular, uno la moja. Y es en agua normal o es agua tibia? Es en agua tibia. Y lo está haciendo, lo está haciendo así seca, así como la saca de ahí, así la está pasando. Ajá, de la bolsa de malvuelta. No, 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 no. No hay suerte, si el arroz se le pega. Ajá, tal vez el arroz le puede hacer el favor, si el arroz tiene humedad tal vez el arroz lo llega a mojar. El arroz se pega a otros. Lulo, ¿qué tan cierto es que giro a usted de todo lo que gana en TikTok no le ayuda en nada a usted? No, yo ni me den ni cuenta, me den cuenta. Vuela. ¿Pero verdad que no se ayuda en nada? No le ayuda así para la medicina y para la medicina. Nada. nada y si llega a comer ahí donde a su casa a veces y cuando su otro hijo se ha enfermado que es hermano de él tampoco echa la mano ahí si a él al hermano sí o sea que como que la cosa contra usted igual que miguel con usted va es que la familia si le va bien le va bien si es que ya le va bien en una noche de dios